Tengo, tengo Twitch, TWITCH Voy a ir comiéndome los calabacines que ocupan hueco Voy a comerme los calabacines que ocupan más hueco porque la carne se puede ir tranquilamente Os voy a cagar en el pecho cuando os vea, hijos de puta, cambio No, 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 no Me he equivocado, me he equivocado No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Me he equivocado, me he equivocado No, 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 para, para, para No hagas eso No, 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 no hagas eso Ah, ah, vale ¿Dónde vamos? Que nada, que si depende, no sé dónde está esta gente Vamos a Gorka Venga va A ver qué Venga, a ver qué encontramos Qué hace Laホs no usted De una hostia Como todos los días ¿Estranded? ¿Estranded es perdido? Si no. ¿Estranded? Pues no lo sé, la verdad. Ni, ni, ni sé qué. Tengo una máster de no sé qué. Máster de inglés, no sé qué. Filología de... Tú sabes... ...cómo se dice PUM en inglés. Yeah. A ver, también podríamos ir en busca de bandidos, ¿sabes? Preguntándole a la gente. Sí, de ese palo. Ups. Pues esa era una de las balas de verdad. ¡Ja, ja! ¡No, no metas otra de goma, hijo de puta! Voy a sacar todas las balas. Es gracioso que suene como canal suelo, pero se queda en mi inventario, ¿sabes? Vale, aquí están mis dos balas. Entonces, voy a meter las tochas primero. Y ahora ya voy a meter las demás. Que vendrán después. Pero las tochas, los primeros tiros tienen que ser letales. Hola, Serpi, Adolfo, ¿me recibes? Por fin, coño. Estamos en comisaría. Es que he relogeado porque no me funcionaba bien la radio. ¿Frecuencia, Noné? La segunda. 89.5. ¿Noné? Sí, Noné, digo a Celén. ¿Estáis en base o dónde estáis? Un momento, he escuchado a alguien que no era quien tenía que... ¿Se ha muerto el Serpi? Pero un zombi le ha explicado el Tremacete. ¿Eh? ¿Un tiro? Espera, tiros, 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 tiros. Estamos en tiros. ¿Dónde estáis, CD? En Gorka. Vale. ¿Os venía a la base? Creo que está en la casa verde. Vale, lo veo. Vamos a ver si es buena onda o qué. Como está pegando tiros, no sé, ¿eh? Mira, pero es para los zombis. Voy a... Vale. ¿Quiere? Vale, eso te iba a decir. Me quedo allá arriba y vas tú. No, no, vente conmigo. ¿Hola? ¿Hola? Eso no es buena onda, ¿eh? ¿Hola? ¿Soy buena gente? Vale, y déjale un culín, ¿eh? Oye, a este, si puede ser. Un pelín. Chavales, ¿sois buena gente? ¿Hola? Vale, vale, vale. Uh, me hacía un menos uno esta gente, ¿eh? Vale, ¿de qué es la comida esa? ¿Hola? Chavales, ¿me escucháis? ¿Hola? No vamos a hacer daño a nadie siempre que nos jodan. Somos friendly. Os hemos visto que estáis en el edificio, tranquilos. No vamos a disparar. No queremos disparar. Si os hace falta algo, podemos ayudar. Venimos de buenas. Somos de los que saben. Pásame comida, ¿por qué? ¿Queréis comida? ¿Tenéis o qué? Tenemos, tenemos. Sí, sí, tenemos comida. Tenemos comida. Venimos de buenas. De verdad lo decimos, ¿eh? ¿Quién eres? Somos None y Zelen. Somos Zelen y None. ¿Quiénes sois vosotros? Bueno, me he puesto mal otra vez. Cuidado. Tengo pastillas también, si queréis. ¿Quiénes sois vosotros? Uh, uh. Sí. He estornudado. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde está Chocas, loco? Uh, Chocas. Loco, Chocas, Chocas. Chocas, traijada. El amor de Dios, no nos matéis. Estamos pochos. No, no, hola, hola. Pues guarda el arma. Empieza guardando el arma. ¿Dónde está Chocas, loco? Cuidado, que estoy malo. Chocas, ¿qué crees? No, no, Nes. No, no, coge tus cosas y guarda el arma. Me levanto, me levanto. Pero coge el arma. Estoy con las armas levantadas. No, no, no somos esos, no somos esos. ¿Cómo que no? Somos estos de aquí. Sí, sí, sí. Estoy con las armas levantadas. Estamos aquí. Ah, vale, vale, vale. Estamos aquí. No queremos movida. ¿Quiénes sois? Os damos de comer, os damos de comer. ¿Algo para la enfermedad? Cuidado, cuidado, que toso. Vale, vale. Guarda el arma, guarda el arma, por favor. Guarda el arma, guarda el arma. Gracias. Ya es. Tranqui, tranqui. Comid aquí. Coger aquí. ¿Os hace falta algo? Eh, yo es que necesito comer algo o me muero, la verdad. Come, come, come. ¿Cómo coger? Sí, sí, coger. Coger calabacines, coger calabacines a tope. Coger los que hay ahí en el suelo. Buah, muchas gracias. O sea, yo es que me iba a morir ya. Venimos de buenro, venimos de buenro. ¿Tiene algo para la enfermedad, chicos? ¿Qué, está resfriado? No sé, tengo muy poca vida y claro, estábamos muriéndonos de hambre. Vale, pero tu personaje tose, estornuda... Sí, acabo de estornudar ahora mismo. Nervioso Bernatthausen, ¿eh? Mira, aquí tienes que este edificio azul, es un hospital. Voy a mirarte, ¿vale? A ver si encuentro algo. No hay nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Ya hemos ido, ahí no hay nada, ¿eh? O sea, ya he entrado yo y no he visto nada. Vale, vale. Ah, pero tetra de esa tengo yo, ¿eh? O sea, el chocas le di, ¿eh? Que te da de él. Tetra, te tomas una pastilla y esperas un poco. Me queda una, me queda una, sí, me queda una tetra. ¿Necesitáis algo vosotros, chicos? No, no, estamos perfectos. Vamos, 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 bien. Vale, chicos. Vosotros que igual sabéis. ¿Algún consejillo para estar más a tope aquí por la ciudad? Porque estoy como tocado, ¿sabes? Para que se vuelva más rápido. Sí, tenéis que comer y beber a saco, ¿vale? Mira, aquí, ahora si queréis, os planto un poco de comida y os la cocinais. Tengo una semilla yo, pero es que no sabemos plantar tampoco. Vale, mira, venid. Tenéis una para alguno. Está borroso, tú. Voy doblado. A ver si contamos la sierra, ¿no? También por ahí, así. Ojo, tiros. Ojo, cuidado. ¿Eso que lleváis son chalecos antibalas? Sí. Lo que llevo yo, sí. El mío es antipuñaladas. El mío es antibalas. ¿Pero te cubre también un poco de la bala? Un poco y me cubre de los zombies. No me sangran los zombies. Vale. Ah, buah, está guay. Tú, hay tiros por ahí al lado. O sea, poca broma. Ya, ya. Gente, ¿quiénes sois? Aparte de chocas y... Yo soy negro y este... Yo viejo, el abuelo. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Bueno, nosotros, si necesitáis algo, pues aquí estamos. Si no, pues... Vamos a ir a mirar qué tiros es ahí. ¿Qué pasa? ¿Vivís aquí o es que estáis aquí despacio? Somos humanitariamente, somos buena gente. Ah, vale, vale. Somos de los que van haciendo amigos. Hablar a la gente de nosotros, que no nos peguen tiros luego a la primera. Ok, ok. Pues muchas gracias, chicos. Nos habéis salvado. Sí, yo estoy en amarillo también, vamos a buscar comida. Vale, pues muchas gracias. Estoy enfermo, lo voy a pegar, ¿eh? No, 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 no. Toma, os dejo semillas aquí, si queréis. Si encontráis una pala, en cualquier invernadero podéis plantar, ¿vale? Chicos, genial, muchas gracias. Ya habéis gluteado el resto de la ciudad, ¿no? O sea, esto ya no... No, acabamos de llegar realmente. Podéis... Ah, vale, vale. Podéis darle a vosotros, sí. Ok, ok. Vale, pues gracias. Tengan cuidado. No sé, no sé por dónde van. ¿Necesitáis munición de algo? No, no, no. Yo de escopete... Pastillas de travesas, a ver si encontramos. ¿Habéis cogido comida y eso? Comida hay que buscar ahora. Ten cuidado con los tal. Hay que buscar ahora comida. Vale. Comida, si no os han dado. Yo tengo, ahora os doy. Toma, toma. Ah, pues, da, da, da. Coger aquí. Coger los tres calabacines estos. Me has pasado el virus otra vez, tío. No me lo puedo creer. Es que no puedo creer. Yo no me he acercado, has acercado tú. Loco. No, no, si yo te viste malo. Tener cuidado, porque si vais jodiendo el propio grupo, colega, no creo. Sois un osidoso. Si encontráis mascarillas, os ayudará a no pillarlo, eh. Si encontráis mascarillas. Sí, pa' no pasaros lo de un al otro. Venga, he estado ya, mi amor. Joderos, la lata esta. Que da igual, yo no voy a pasar. Es de perro, cómetela. Bueno, chavales, que vaya bien. Vale, vale, vale. Pasadlo bien. O vais con cuidado, eh. Muchas gracias, chicos. Cuando veáis el brazalete amarillo, pensadlo dos veces, por favor. Vale. Genial. Chao, chao. Chao. Hablando de brazalete, yo lo he dejado en el brazalete. Pues no deberías. Vale, pues vamos pa' pase que está el Adolfo en base. ¿Está el Adolfo en base? Bueno, al menos eso lo he dicho. Sí, el Serpiz ha muerto y ha ido a buscarlo. Oh, lol. ¿Cómo se ha muerto, Serpiz? Ahora enciendo la radio. Joder, que pesados los zombies. No me ha dicho cómo se ha muerto, me ha dicho que se ha muerto ella. Joder, vaya tela. Sí, a ver, es que supongo que a más de uno lo han pasado. La mayoría de los que sé que han pasado, si me han pasado. Ola, pum. Creo que sí. Oye, 102 he escuchado a alguien. Voy a acender otra vez en la radio. Pero sí, creo que está acer... Lo estaba pensando yo también, que son, ¿no? Que estaba cerca. Ok, enciéndela y no hables. Si quieres nos acercamos a mirar. ¿Pueden pasar? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Pueden pasar? ¿Te pueden pasar mi...? Eh, vale, tú, es Drift y compañía, eh. Son bandidos putos. ¿Quién eres? Merda, te han escuchado. ¿Quién es? Hola. Aquí None, cambio. ¿Me recibe alguien? Hola, estamos aquí. Sí, hola. Drift y Juste hablando tranquilamente. ¿Qué tal estás, None? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No te fíes de esa rata. No te fíes de esa rata. Que me ibas a vender pedazo de guapo. ¿Qué te iba yo a vender, cabrón? Estabais quedando para que me acercase y entre los tres pegarme de hostias. ¿Qué dices? ¿De dónde coño que ha de sacar eso? Hijo de puta. Oye, Drift, ayer matasteis al Rubio, ¿no? Eh, un poco. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pero lo mata... ¿Y por qué lo mata este? Si se iba a suicidar. Pues que no me disparen. Ah, ¿te disparaba el primero? A lo mejor. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. Ey, 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 ey. Comerme los huecos. Eso es lo que dicen ellos. Y veo un tío agachado detrás de un árbol y le hablo. Digo, ey, ey, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y el tío coge la pistola y empieza a disparar. Y vamos a ayudar a los que he escuchado que estabais en BVP. Hemos encontrado a Chocas, Nico y Necro aquí en Gorka. Estaban hechos mierda, les hemos dado un poco de comida y tal. De buen ro. Seguramente si hubieran estado vivos nos hubieran hinchado a hostias, pero bueno. ¿Y de PVP qué? Hemos intentado quedar de buena. No, nada. No hemos tenido PVP. Está Andrid y Juste hablando por la radio. Sí, ha habido un par de tiros por ahí. Eso sí que es verdad. Estábamos con estos tres ha habido tiros. Cógete el brazalete, no le... Bueno, chicos, os dejo abajo el radio, que vea bien. Mucha suerte. Eh, ¿qué haces? ¿Al debajo? Oye, ¿dónde estás, Celem? ¿Vuelves o qué? ¿Qué te pasa? ¿Mierda? ¿Qué quieres? ¿Encontrarme? ¿Para qué? Eh, ese tiro no ha sido nuestro. No, no, quiero... Quiero hacer las paces contigo. ¿Quieres hacer las paces conmigo, Drizz? No me fío un curo de ti. Tío, ¿y explicarte lo que pasó realmente? Que no es broma. Uuuh, me quieres explicar. Claro, me quieres explicar cosas... Celem, yo era el único que te estaba fiando de... ¿En serio? ¿De verdad? Sí, se lo juro por mi madre. Y los otros estaban diciendo que a lo mejor no, porque tenía pinta que tú ibas con ellos. Y entonces, lo único que íbamos a hacer es que intentaras atraer a los otros para nosotros. Encima de que os dije dónde estaban y todo. Que, por cierto, luego los reventasteis, ¿no? Eh, pues no lo sé. Es posible. No lo sé, no lo sé. Vale, eso puede que fuese culpa mía, ¿vale? Pero... ¿Hacemos pacto? Me fío de ti. Sí, sí, coño, sí. Te puedo dar algo si quieres. A mí sí va a quedar. No, no, estoy bien, estoy bien. Me fío de ti. No, cállatelo, lo he traído yo. Simplemente cuando veas un brazalete amarillo, piénsatelo dos veces, ¿vale? ¿Amarillo? Amarillo. Es que yo escucho a Adrien por la radio. Somos humanitarios, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, somos buena onda. No disparamos. ¿Tiene alguien con brazalete amarillo? Dile que eres de... Dile el grupo. Yo lo veo. Somos None, Adolfo, Serpillo, ¿vale? Somos gente de buena onda humanitarios. Vale, vale. Vale, buena onda. No dispares a gente buena. El piano ni lo encontramos en una base. Claro, no, este acá se queda aquí de mano. Vale, vale. Yo no digo nada, pero yo te digo con quién voy. Como ve algo malo, vamos a ir a por ti. Te vamos a reventar esa cara de cara que tienes. Y te vamos a afeitar la barba. ¡Uh! Que no voy a hacer nada. Vale, vale. Te creo, te creo. Bueno, te abandono que se me acaba la pila, perro. Venga. Tengo un coche y un camión localizados. Muy, muy cerca de reparar. Vale. En el coche suele falta radiador. Ah, me encontré yo uno ayer. Me cago en la puta. No, de hecho, si no han tocado la gente las cosas, hay un radiador al lado. Vale, podemos ir a intentar coger un coche. Me parecería puta madre. Y no está más lejos, además. Podemos ir a echarle un vistazo, ¿eh? Yo, para el plan de hoy, diría o por el coche o aeropuerto, que nos vendría muy bien perecilar la ropa militar. Vale. Sí, porque mi ropa está un poco destrozada. No, y que no tenemos M4 ni AK. O sea, estamos armando más... Hemos encontrado un AK, pero estaba hecha mierda. Mírala. Sí, está ahí, pero esa está del 7. También necesitabas munición del 7. Sí, eso sí, balas buenas... Tenemos cargadores del otro AK. Fuck. Habría que ir al aeropuerto. Yo quiero putos cargadores de mis putas Scorpioñal. No, para tú y yo, ¿qué es la comisaría? Pues en comisaría no hay más que putas escopetas, con tal yabo. Sí, este AK es del 545, no es del 7, hermano. No. Ah, es un 74, ojo. Pues me la quedo. Está hecha mierda, no la dispares. Habría que intentar repararla antes. Sí, tengo un kit de reparación. Pues dale, calor. Pues... Me caló, ¿no? ¿Os importa que me quede el AK yo, entonces? A ver, si vas a ir por ahí a lo loco o... No, sabes que no. Vale, vale. Pues suelto el sniper. Cámbiate esa mierda que tienes en la espalda y ponte el sniper que he sueltado yo. La mía, la que me diste tú, la cambio. Sí. Toma, ahora tienes militarescópica y 5 balas más 11. El Tundra, me cojo. We are the world. We are the children. Dale conmigo, tío. We are the world. Ya no me sé más. Ya no me sé más. Me trago aquí. Me cojo la mierda. Vale. Y me da unto por el pecho. Pues eso, Aguila Calva. Tengo un golf. Calentito, calentito, calentito para llevarse. Solo le falta radiador. O ir al puerto y terminar de ponernos por militar. Yo… La puta de aquí. A ver, yo creo que el coche a lo mejor nos va a dar más problemas luego lo que… Bueno, a ver, es que se está hecho ahí ya bien. El coche va a ser un coñazo mantenerlo. A ver, yo diría de ir primero a militar. Sí, por eso. Terminar de perfilar inventario. Que eso nos lo podemos llevar puesto y ya está, ¿sabes? Y luego, exactamente, ir a por el coche. Hola, buenas. ¿Me escucha? Déme los huevos. ¿Cómo se…? No seas bobo. ¿Cómo se llama, caballero? Ah, Jagger. ¿Qué tal tu primer día en la escuela? Antes de Jagger habló le he dicho que no, coño. ¿Necesitas ayuda? No, no, he hablado antes con él, pero no tengo ni idea. ¿Quién estaba buscando a ti, no? Recordad que en el centro del mapa, cambio, tenéis una zona que se llama La Farana, cambio, que es una zona segura, cambio. ¿Por qué cambia? ¿Cambia? Porque llevamos una hora diciendo… Nos vemos, coñeros. No, 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 por nadie. No escuchamos. Se escucha muy bien. Perdón, ¿no te he escuchado? Tengo otro. Repito el mensaje, cambio. Se lo escucha súper bajito, cambio. ¿Puedo hacer que haya sonado un alce, cambio? Sí, hay alces, pues puedes dispararlos y comértelos. Exacto. Ah. Me cago aquí. Pues nada, mucha suerte con la supervivencia. Recuerda que cazar, pescar o cultivar es mejor que nada para comer. Cambio. Vale, muchas gracias, cambio. Cambio. Corto y cambio, cambio, corto. ¿Por qué no se está dando la chapa a todo el mundo? Aquí Serpip 94.6, ¿me copia? El puto Serpip. Serpip, tío, la verdad que sí. Ya, cállate, hijo de puta. Cállate, pesao. Cállate la boca. ¿Queréis dejarme, porcentaje, a la gente monos de feria? Cállate, cállate ya. Te van a robar la radio y nada más que van a escuchar, tequillo, ¿no? Lo vi, lo vi recorriendo. ¿Qué le pasa, caballero? Necesito un alambre. ¿Me quieres matar, Serpip? Hombre, ¿a qué está pasando? ¿A quién le van a matar? A ver, estamos de RTO, estamos en todo frecuencia. Cállate, pesao. Un segundito. Primero, dejadme hablar con Ricoy y luego hablo con la otra persona que no conozco. Si encontramos a alguno, te lo dejamos por la jarada y te avisamos por esta frecuencia. ¿Vale, Ricoy? Vale, escúchame. Estoy muy, pero que muy necesitado de un alambre. Si veis algo, por favor, avisadme. ¿Y pa' qué quieres un alambre? ¿Qué coño ha sido eso? Estelen, como te pille, te juro que te apuñalo. ¡Eh, eh, eh! Somos el grupo de ayuda humanitaria. Apuñalarme a mí es apuñalar a un ángel, hijo de puta. Ya, pero es que me caes fatal, ¿me entiendes? ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Jabalí! ¿Por qué Galapastra del revólver si tengo yo? No he dicho… ¿Qué hace? ¡Qué susto me he dado! Gilipollas, te odio. Si necesitáis algo, por estar frecuenciando. Vale, y… Aquí estoy despellejando a tu cuello. No pasa nada. En todos los grupos hay un hijoputa que todo el mundo te mata. Sí, tú sigues así, tú sigues así. Ya querrás ayudar luego. Ya querrás ayudar luego. La mama de la mama de la mama de la mama… Hombre, no. Me da miedo de repente. Híselo, híselo. Voy a quedarme aquí. Nada más, que escucha un tubo de mierda. No, vámonos. ¡Eh, Gref! We are the world. We are the world. ¿Qué has necesitado a tus colegas Reborn y Zormann? ¿O no son tus colegas? We are the world. ¿A mí me ha atado a Reborn y a Zormann? ¿Quién eres? Mira, soy yo, Peronia. Te comento la historia. Los sigo durante tres kilómetros. Los acorralo. Le digo que es de ante las manos. Voy a flauta y me intentan acelerar. Por la niña que me recibe. Hola, Serpi. Me recibe aquí desde la radio. Calla, que me están contando cómo han matado a Zormann y a Reborn, que le han dicho polla flauta a Peronia. Le han dicho polla flauta a Peronia y la han reventao. Zormann polla flauta. Zormann polla flauta. Joder. Joder. Gref, que tengo una capa a ti. ¿Me recibe? Que tengo una capa a ti, tío. Te lo juro. Hola, soy Serpi. Serpi, mi tienda es de 89.5. Hola, aquí Serpi. Me recibe. Cambio. Hola, aquí polla flauta. Aquí Serpi es de 91.3. ¿Me copia alguien? Hola, aquí polla flauta. Desde 9.5 me recibe. Aquí polla flauta. Me recibe alguien por... Olla flauta, tío. Es que me fút, me encanta. Hola, hola. Saludos, gente. Hola, ¿qué tal? Al final, lo de los muebles se ha extraviao el pedido. Mañana lo miramos, ¿vale? Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Está bien. Fresquísimo. Fresquísimo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Están sacando unos selfies aquí, para vacilar un poquito en Instagram y tal. Vale, vale, vale. ¿Puedo salir yo también o qué? Yo quiero echarme fotos. Ponte, ponte. Ponerse ahí, ponerse ahí, que estoy ahora… Un perrito, un perrito. Un perrito. Un perrito. Es buen rollo, puede ser. Es buen rollo, es buen rollo. No sé quién es, pero bueno… Hombre, Chusos, estoy aquí para tirarme la cinta hoy. ¡Ay, None! ¡Hijo de jura, qué chusho, coño! Vale, joder. Que no te reconocía. Vaya tela. Yo creo que era saberlo, ¿no? Yo tengo que copiarlo. Bueno, está bien, sí. Muy hospitalario. Joder, pues sí. Venga, hazte una aguerita. Nuestro grupo siempre ofrecemos ayuda por radio. Siempre si necesitas algo, nos dices y… ¿No te ha contado tu colega lo que tuvimos la noche anterior? Que ha pasado, que ha pasado. Hemos tenido una cita, le he llevado una cabaña, cinco estrellas, le he dado de comer… Nos hemos fumado en porro en la Menecer. Anda, anda, anda. Con Maricarmen… Maricarmen y Puris. Perdona, perdona. Perdona, una cosa. Mientras estaba cortando… ¿He escuchado porro? No te preocupes, porrico. ¿Alguien tiene? A mí me queda un poco de chusta, ¿eh? A ver… Bueno, a ver. Si hacemos la hoguera, te la puedes encender. No hay para todos, yo creo. Sáquete un pit y None si tienes. Sí, quiero decir, yo lo doy… Pero igual… Lo doy para el mundo de la adaptación. Esa chusta es para el cuarto miembro, eh, chuso. O sea… Tienes razón, puede ser. Sí, puede ser. Igual no se pueden… Lo dejo en tu criterio. Le das el último hit, jaja… A ver si tengo… A ver si tengo… Vale, pues mira, se va a hacer de noche, ¿no? Podríamos estar aquí un ratito a un fuego y luego llevo yo a mi sitio. Si queréis vosotros dos contamos mierdas o algo. Mira, yo tengo dos Tremendo Joints. Si queréis, nos los compartimos. A ver, a ver, dale al Joints. El Puma. Y a ver si mientras conseguimos que Jägger llegue hasta aquí, tío. Encontrarlo en una radio. Estamos buscando a Jägger. Tremendo Joints. Pero ir pasándolo, ¿no? Que solo me quedan dos. Sigue. Yo no he catado todavía. Y ya estás pidiéndolo, homo. Yo no he catado nada, no he catado nada. Un poquito de relax, ¿no? Que dejes un palo sardos, ¿vale? Oye, un calo cada uno. Bueno… ¿Un palo largo quieres sin cortar? Un calito largo, un calito largo. Ahí, ahí, ahí. Con esto ya vale. Ya tienes, man. Pero si lo que quieras haces comida. Un poquito de Actimel, ¿no tenéis un poquito de agua con azúcar por ahí? Me estoy sintiendo un poco mal. Eh… ¿Necesitas comida? Ah, no, todo bien. ¿Cuánto se fuma? ¿Cuánto se fuma? ¿Qué rata hablas tú? No te dejamos aquí, eh. ¡Bola! ¡Bola! Aquí tengo otro. Toma. Déjame un… ¡Plato! Oye, Serpia, una cosita. No, no puedo. Déjame… Eh… Hay que conseguir traer a Jägger. Yo voy a intentar tener a algunas personas para enseñarles y tal. Y estos dos hombres iban con Jägger. Así que me traigo a los tres y les enseño el sitio. ¿Puedo enviar… ¿Puedo tirar de frecuencia y llamar a un Serpa? Para que lo traiga. Pues… Jägger ha entrado hoy y está nuevo. Has dicho una cosa tan bárbara que me he despertao. Fíjate, ¿cómo que un Serpa? Tienes un sistema de Serpas, tú. Los brazaletes amarillos tenemos de todo, colega. Si ves un brazalete amarillo, ves un ángel. Vale, pues voy a… Es vuestro símbolo, eso del brazalete amarillo. Hostia, esta mierda me ha subido que flipas. ¿Quién lo quiere? Yo lo marco. Hay algún hijoputa que ha estornudado. Cuidao. ¡Eh! Te lo dejo ahí, esta mierda… Me ha subido un huevo. Yo me voy a echar un regao. Vengo ahora, eh. Guau, que me ha subido ahí el agua mineral. Vengo ahora. Yo voy a preparar el monchi y tú, porque no veas. Te tiro… Ahí va, colega. Terrible moncheo, loco. Una cavitana. Dale, dale, se tapa eso. Tapa eso, Ramón. ¿Quién fuma? Yo… Espuma no quiero más, traigo. Mátalo, si quieres. Mátalo, mátalo. Hostia… ¿Quién lo mata? Es Jägger, así que tratarlo… La rata. Ole, pues topa a ti, dale. Jajaja. Jo, nuestro primer… Nuestro primer… No, júbano. Porrellón. Chavales, antes me comí una lata de atún. Vengo con el burral escocido. Sí, la lata de atún de los chico-orlovaques son peligrosas. Quiere un poco de chuletita, Charalín. Darle un poquito de joint aquí al cole. Toma, te paso el porrillo. Que le baje la flora. ¿Cuántos tenemos? Por cierto, aquí es donde se sube de nivel. ¿Alguien tiene almas o algo? Los hits ya se han dado. O sea, que ahora se lo queda… Se podría mirar. Entendí, entendí, refe. Juja. ¿Dónde? ¿Qué tal si me juego contigo dos pastillas de codeína o piedra, papel o tijera? Va. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres. Venga, dale. No, pues nada. Codeína para ti. ¡Olé! Easy. No, no, sí. Yo no juego así. Llora para hacer gilipollas. Jejeje. ¿Ha volado esa codeína o soy yo? ¿Quién la has robado? Ahí está. Van mal, eh. ¿Celen? O el de rojo, no sé quién la… No sé quién la has robado. ¿El qué? Yo no lo tengo, desde luego. ¿Lo qué? ¿La codeína que acabo de tirar el suelo, que le han dos pastillas? Eh, que se me ha quedado el puño aunque te des encaja. ¿Qué le pasa al Michi? Voy a ver si encuentro en la radio a Trezia esto. Pareces un gato de esos japoneses saludando a ellos. Te juro que ya he pagado Juja. Está bien, está bien. Tú, que me quemo, su puta madre. Hostia, yo también me cago en la… Que me quemo, que me quemo, cabrón. Sé Ceren, seguro. Matando. Si yo estoy haciendo filetes, me cago en la puta. Tú, 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 tú. Ya, ya, igual. Las vitaminas te valen para todo, aquí. Ah. Estas te valen para estar más resistentes. Yo no tengo tampoco aquí dándole a la gente. Uy. ¿Y esto? Aquí dándole a la gente cosas, ahí a tope, todo el día. Supongo que sabes cocinar, ¿no? Dándole cosas a la gente. Yo no tengo… Yo soy del equipo, no tengo ni siquiera medicina. Vamos a darle cosas a la gente, hombre. ¡Echa un pamee! ¡Pamee! ¿Hay alguien en cuenta? Vale, Jesús. Ya que te hemos regalado cosas, ¿por qué no nos cuentas una leyenda? ¿Os cuento yo una leyenda? Cuéntate una historia guapa, sí, sí, sí. Os voy a contar la historia de mi interacción con Digreg. Estaba yo, primer día del server… Ayer… Y me encontré con Digreg. ¿Y qué pasó? Buena gente, realmente… Pana, pero confió demasiado en mí y yo le traicioné. Y desde entonces ha estado asesinándome constantemente. Me lo encuentro en todos lados. Le pedí perdón. Abro la radio, enciendo la radio, sale Digreg. Digreg en todos lados. Creo que ya estoy empezando a alucinar con Digreg. Es un pesadillo. Digreg no es medicamento para Digreg. Para sacarme a Digreg de la cabeza. No lo hemos acabado. Igual con las vitaminas. Sí, ya se han acabado los hits, lo siento. ¿Podemos salir del pueblo y la probamos? ¿Quieres probarla? Venga. Voy con rápido. ¿Queréis volverlo en la costa, en serio? ¿Con quién la quieren probar? Me arrepiento, me arrepiento. Con Digreg. Podría molar probarla con Digreg. Digreg estaría bien. Parece que tenemos un buen maestro. O unos buenos maestros. Aquí tenemos a la guardia, a los justicieros estos. ¿Cómo se hacen llamar ustedes? ¡Los bandas amarillas! ¿Los bandas amarillas? Se lo podían haber pensado, se podían haber sentado 5 minutos más. Ya, no nos hemos sentado ni 10 segundos. No, no estamos escuchando el nombre. ¿Qué nombre nos pondrías vosotros? Depende de la labor que estén cumpliendo, ¿no? ¿A qué se están dedicando? Dímelo tú, que no se han visto. Vale, son ustedes héroes. Somos Los Ángeles. Suena un poco pretencioso llamarnos así, ¿no? Los héroes de la hepatitis. Los héroes del SIDA. Mmm, me gusta, ¿eh, None? Los Ángeles y dos… ¿Podemos ser Los Ángeles y dos? El otro, ¿no? Los SIDÁngeles. Los que no sé si somos más de hepatitis C o… De alopecia, cabrón. Bueno, chavales. Creo que me he quedado craseado, me he quedado friseado a tope. Eh… Ha sido todo un honor compartir esta noche con ustedes. Buenas historias, la verdad. Pero tenemos que seguir nuestro camino. Igualmente, el castillo de mi pan, ¿no? Vale, un momento. Voy a… Voy a reiniciar. No, 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 no.